Hoy nuestras cámaras te mostrarán algunas costumbres y tradiciones que los salvadoreños realizan en Semana Santa. Desde tempranas horas del lunes santo es realizada año con año la lavada de ropa de Jesús en el río El Trapiche de la ciudad de Chalchuapa, Santa Ana. Cientos de feligreses católicos de todas las edades acuden para limpiar sus pecados. Para mí es un agua que trae mucha bendición. Primero porque se lava la ropa de Jesús Nazareno, ¿verdad? Y significa para mí, pues, curativa. La lavada de la ropa del Señor, que no es solo el lavar la ropa, sino más que todo, pues, limpiar nuestros corazones, nuestras vidas. Lo que significa es como uno viene a lavar la ropa, así uno también limpiarse de sus pecados. Eso es lo que significa la lavada. Sí, como en toda la fe, la gente le tiene fe a la agüita con que le ponemos la ropa del Señor en el huacal y esa agua bendita la ocupa la gente para varias cosas. Siempre en el occidente de nuestro país, en el departamento de Santa Ana, nos encontramos en Texas Tepeque, con otra traición propia de Semana Santa. Nos referimos a los tal cigüines, los cuales persiguen a las personas para golpearlos con asiales elaborados de cuero. Al final, es Jesús el que se antepone a ellos dejando claro que el bien siempre triunfa ante el mal. Eso simboliza el sufrimiento que hizo Jesús para la cruz. Nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas que Él siempre nos da. Ahora, ahorita son las tentaciones del desierto. Recuérdese que antes de que Jesucristo comenzara su ministerio en esta tierra, fue llevado al desierto y ahí fue aprobado por Satanás. Eso es lo que tratamos de enseñarle a la gente cuando el tal cigüín llega desde todos lados y hace tres intervenciones. El significado del drama es que es una representación teatral de una lucha entre el bien y el mal. Y el mensaje que pretendemos dejar con esta tradición, con este drama, es que el bien siempre triunfa sobre el mal. En lo que muchos participan de las actividades católicas, otros aprovechan esta vacación para refrescarse en la Costa del Sol, ubicada en el Departamento de la Paz. Bueno, el ambiente está súper bien, pues con la familia, más que nada, para venir a disfrutar estos días de vacaciones. Casi siempre nosotros cuando venimos con familia, disfrutamos de la minuta, casi siempre. Y el baño que siempre nos refresca bastante. Me siento contenta, feliz porque estoy aquí en la playa de la Costa del Sol y disfrutando. Haciendo castillos de arena. Haciendo castillos de arena. Recuerda, si visitas El Salvador el próximo año en Semana Santa, tienes diferentes alternativas para pasarla bien. Xiomara Morán, periodista de TV Home News para La Caravana de la Alegría, transmitida por Centroamérica TV. ¡Gracias por ver el video!